Todo está previsto, calculado, establecido, estructurado, abastecido, preparado Para servirle a usted Tenemos todo controlado, instituido, revisado, reconvertido, programado Para servirle a usted Nuestro producto está envasado en plexiglas higienizado Su contenido inmaculado, su competencia en el mercado Es un prodigio de acabado, su material seleccionado A todas luces indicado Para servirle a usted Lo encontrará en supermercados Comercios en el día A un precio nunca exagerado Para servirle a usted Últimos días repasado El grupo está casi agotado Reserve su metro cuadrado Para servirle a usted Su paraíso asegurado Su capital garantizado Su Dios a plazos y al contado Para servirle a usted No importa cuánto haya decado Si paga por adelantado Si paga por adelantado Desaparece su pasado Para servirle a usted Si paga por adelantado Si paga por adelantado Si paga por adelantado Escríbanos al apartado Díneas abajo Mencionados Para servirle a usted Si firma usted Seremos uno más En el camino que lleva la verdad Camino fácil Ya verá Ya verá No se arrepentirá Ah, ah ¿Qué espera usted Para firmar? Hay muchos que vienen detrás No desperdicien la oportunidad Si firma usted Seremos uno más Seremos uno más Seremos uno más ¡Gracias!